El aumento de casos de COVID-19 en la región ha generado más atrasos en las fronteras terrestres del Istmo, explica el dirigente gremial Marvin Altamirano. Migración en Guatemala está cerrando por la situación del COVID, porque se están incrementando los casos, sin embargo los transportistas tienen pasada libre las 24 horas. O sea, hay restricción otra vez para turistas, para personas tanto en Honduras como en Guatemala y probablemente puedan haber restricciones en Panamá y en Costa Rica porque son los que más tienen disparado. Y obviamente la gente cree que cuando dicen que hay alguna restricción, que la restricción es para todos. En el caso del transporte, todavía se está trabajando en el CA4 las 24 horas. Estamos claros, aquí para el lado de Panamá y Costa Rica, Costa Rica trabaja de 6 de la mañana a 12 de la noche. Y Panamá amplió que estaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ahora Panamá está de 6 de la mañana a 10 de la noche. O sea que han ampliado un poquito los tiempos para que tengamos menos atrasos o las filas caminen un poco más, sin embargo no significa que esto está resuelto al 100%. Así que hay atrasos y que tenemos que saberlos tolerar porque la situación también del COVID se está incrementando en la región. Pero no todo son malas noticias. Altamirano destaca la agilización de los trámites de despacho de cargas en el Puerto Corinto, una de las principales entradas del comercio mundial a Nicaragua. Han comprado nuevos equipos y que son para un despacho más ágil. Recientemente lo que se acordó a nivel de todos los sectores es que la Ducaté, que es el documento de tránsito, tiene 24 horas de vigencia para que se despache un contenedor de mercancías en tránsito por Corinto. Entonces había una situación bien difícil para los transportistas porque la Ducaté estaban dilatando 72 horas. Las empresas en sí, incluso creo que esto es bueno que lo sepan los exportadores y los importadores, que las empresas, las transnacionales, las navieras, estaban pidiéndole o le han hecho saber a los dueños de mercancías que para poder sacar un contenedor de Corinto se tienen que mandar los datos del camión 72 horas antes. No es cierto porque actualmente la Ducaté se hace y una vez que se elaboró tiene 24 horas para que la mercancía salga con el medio de Puerto Corinto. Obviamente eso superó un problema que tenían los transportistas porque cuando las mercancías tienen algunos atrasos por documentos o por revisiones de las instituciones, entonces un camión estaba haciendo un viaje por semana a Corinto y que eso ya no es viable. Marcos Medina, Noticias 12.